En Uruapan y en Ciudad Hidalgo ocurrieron hechos violentos. Primero, un criminal dio muerte a un hombre allá en ese municipio de La Perla del Copatizio, que es Uruapan, en la colonia Mapeco, al interior de un vivero. El homicida estaba abajo de una camioneta luego de accidentarse con la moto en la que huía. En un vivero de esta colonia, un hombre fue asesinado por un pistolero que huyó en una motocicleta y en su huida sufrió un accidente y fue detenido. Durante la tarde del pasado lunes, cuando servicios de emergencia recibieron el reporte de una agresión de disparos de arma de fuego en las inmediaciones del campo Señor Gol, ubicado en esa urbe. Pues minutos después se presentaron paramédicos de primera respuesta que confirmaron la muerte de este masculino, de cual no fue revelada su identidad. Algunos curiosos mencionaron que el agresor era un solitario pistolero o sicario, mejor dicho, que tras perpetrar el crimen se había implementado un operativo para su búsqueda. Bueno, pues hallaron a este presunto homicida debajo de una camioneta Jeep Grand Cherokee de color vino, siendo auxiliado y requerido por los municipales. Afortunadamente lo pudieron detener. Bueno, pues hay una detención. Fiscalía del Estado, cuyos agentes y peritos hicieron cargo del caso y del levantamiento del cuerpo. Pues bueno, algunos vecinos agredieron a varios representantes de los medios de comunicación. Esto es muy raro. A ver, se los explico porque lo menciona la voz de Michoacán. Creo que los vecinos algo sabían y, bueno, miren, no voy a criminalizar a la gente, pero pueden ser parte de los criminales o una. O no les gusta que se muestren las cosas que están pasando, lo cual yo creo que sí deberíamos de denunciarlos y mandarlos al pinche infierno, pero no quiero decir más cosas. Ya te ya nada más dije una parte. ¿Cómo también podrían ser cómplices de este maldito sicario? Pues ojalá que investiguen las autoridades y hay que seguir presionando porque estos disque vecinos han de estar a favor del criminal. Pues bueno, con el tiro de gracia encontraron a dos hombres sin vida en Ciudad Hidalgo. Pues bueno, hasta el momento se desconocen el móvil de este doble homicidio de dos personas de 32 y 33 años. Ambos se dedicaban a las tarimas de madera. Esto sucedió, al parecer, esta mañana del martes en la calle Niños Héroes, en la colonia Lomas de San Ángel. Se supo que vecinos fueron quienes reportaron la situación en 911, pero las víctimas ya no tenían signos vitales. Llegaron los especialistas de la Fiscalía Regional y se hicieron cargo de los cuerpos para enviarlos al CEMEFO y hacerles la necropsia de ley. Pues bueno, ahí está la situación. Lo de Uruapan, qué vergüenza. Ojalá que puedan hacer algo para detener a los que están implicados y están defendiendo a estos criminales porque sí. Era lo que yo sospechaba que por eso en Uruapan no se quieren organizar porque hay colonias que están a favor de los Viagras o de Cartel Jalisco. Yo no quiero llegar a decir ese tipo de cosas porque, pues sí, no hay que malaventurarse en esos términos, pero aquí se demostró una situación que probablemente pudiera pasar. Pero ojalá esa gente, entre comillas, que le llaman buena o gente honesta, honorable, que no tiene nada que ver con los criminales pueda hacer algo, ¿no? Porque yo creo que yo no quiero que se desate más la violencia, compas. Pero estoy pensando muchísimas cosas después de esto. Saludos y tengan un excelente día y noche.